¡Upa! ¡Oye! 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 ¡Uye! Pa' barato, chuga, bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido, como coja mala Pa' barato, chuga, bajo del agua, bajo del agua, bajo del agua Haciendo tu ruido, como coja mala Pa' barato, chuga, bajo del agua, pa' barato, chuga, de corazón Pa' barato, chuga, bajo del agua, pa' barato, chuga, de corazón Pa' barato, chuga, bajo del agua, pa' barato, chuga, de corazón Pa' barato, chuga, bajo del agua, pa' barato, chuga, de corazón que S textura bajó del agua haciendo tu ruido como Cosama Si estaba la tostuga bajo de la púa 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 ¡Aquí está tu ruido!